hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más porque ayer borraron el canal de youtube pues la verdad respuesta rápida no tengo ni idea estaba ayer tranquilamente a las 10 de la noche un poquito antes como veis aquí y recibo este email aparte de un montón de enlaces bueno pues a imágenes de este tipo por mi discord de la gente diciendo rapela pero que le ha pasado al canal entró y me dice esto tío dice rescindimos esta cuenta debido a infracciones múltiples o graves de la política de youtube en contra del spam las prácticas engañosas y el contenido engañoso o debido a otras infracciones de las condiciones de servicio ok bueno puede ser no sé quién sabe recibo el mismo email como digo diciendo básicamente lo mismo y me da un enlace a un formulario para rellenarlo a ver si con eso se puede bueno pues analizar la cuenta un poco más en profundidad es curioso porque yo en el canal nunca he tenido ningún strike podéis ver aquí el estado actual del canal justo después de restablecerlo ni un solo aviso ni una sola marquita de color amarillo nada que diga que nosotros hemos infringido alguna norma en algún momento de ningún tipo con lo cual debía ser un error no pero un error un tanto extraño porque el bot que él directamente elimina mi canal lo hace sabiendo que no hemos recibido ningún aviso de ningún tipo con lo cual que interpreto yo interpreto que ayer en el vídeo de ring world que subí dije algo que a ese bot que lee o de alguna forma sabe lo que estás diciendo o sabe que en el minuto 25 suena una interpretación de la fila armónica de londres de yo que sé una canción de tchaikovsky y eso tiene derechos de autor detectó que yo estaba diciendo algo muy muy gordo no sé estaba vendiendo niños o comprando droga o yo que sé secuestrando ancianas alguna cosa así con lo cual directamente le pegaron un palo al canal y se fue al carajo sin tener ningún aviso previo ni ningún strike famoso ni nada como os digo bueno pues que hice por supuesto rellené el formulario pero escribí también por twitter a la gente de team youtube veí que a menos 13 alguna vez le respondían con lo cual dije habrá suerte pues la hubo bastante y no pueden hacer mucho como se puede ver en estos tweets que ellos me reenviaron pero por lo menos saber que hay gente que más o menos en un tiempo razonable está ahí detrás y bueno está pendiente de lo que está pasando pues oye tranquiliza un pelín en fin me redirigieron básicamente hacia este formulario que es el mismo que me facilitaba google donde básicamente tenía que poner mi nombre completo direcciones de email la url del canal que yo tuve que repescar por ahí porque no sabía cómo bueno no podía acceder a él para comprobarlo y además pues bueno decir aquí yo no he infringido ninguna norma por favor devuélvanme mi canal total que qué pasó bueno pues unas ocho horas después a las 5 42 de la mañana como estáis viendo yo estaba despierto todavía porque estaba creando un canal nuevo buscando archivos de respaldo en fin haciendo un montón de tropelías para intentar volver a ponerlo todo arriba entonces me pilló despierto y tuve la oportunidad de ver cómo el canal se iba reconstituyendo poco a poco decía básicamente que tras revisar la cuenta youtube habían confirmado que no infringíamos los términos de uso y por lo tanto ya no estaba suspendida suspendida lo que significaba que la cuenta vuelve a estar activa y operativa bueno ok pues ya tenemos de vuelta qué pasó entonces pasó entonces que los vídeos iban apareciendo con cada vez que le daba f5 empezaron por los de la ciudad isleña daba f5 parecía la alfa 13 de ring world en fin poco a poco se iba reconstruyendo el canal a un ritmo bastante lento bastante aparatoso y bastante bueno de hecho todavía dura es que todavía no funciona bien podemos ver por ejemplo varios vídeos como este de minecraft que subí ayer que sigue estando en calidad 360 o podemos ver este otro de ring world que como podéis comprobar todavía ni siquiera se puede ver se ha producido un error tiene algunas visitas algunas por supuesto de antes del apocalipsis este pero como veis pues ya no se puede ver el vídeo y estoy esperando a ver si todo vuelve a la normalidad antes de publicar nuevos vídeos no sé qué va a pasar si los pongo y los va a procesar no tengo ni idea he subido uno de factorio para poner lo que tocaba a las 3 de la tarde de hoy y probaremos a ver si marcha o no marcha en fin porque creo que fue el vídeo de ring world el que flagearon el que bueno entendieron que algo muy grave había pasado pues no sé son un poco cavilaciones mías tampoco es que sepa nada cierto pero hay una cosa muy curiosa muy llamativa puedo hacer es un poquito de zoom aquí para que les eis un ojo se va a hacer pequeñito va a dar igual veis este punto fue cuando cerraron el canal justamente a las 22 horas se cerró el canal y había 23 visitas bueno que se pudieron dar en el tiempo en que se cerraba luego tenemos ahí un piquito que apenas se puede ver pero bueno yo desde mi pantalla sí que lo veo quizá con el renderizado se pierda pero tenemos este puntito aquí de 2 a 3 de la mañana con 6 visualizaciones estos puntitos fueron en este periodo en el que nadie podría entrar al canal con lo cual debió ser alguien con acceso desde youtube o yo que sé qué cosa coinciden muchísimo con este otro piquito de aquí que vemos veis este de aquí que aparece del vídeo de ring world a las 3 de la mañana también de 2 a 3 de la mañana así que bueno entiendo que esto fue así realmente aquí no podéis apreciarlo porque en renderizado se lo va a comer seguro pero ese piquito de tres visitas que hay también ahí pues se aprecia en este entiendo que fue cuando las personas realmente se pusieron a revisar el vídeo cuando alguien manualmente dijo a ver este vídeo está muy flageado el héroe manuel tiene que ser alguien muy malo y pudo revisarlo buenamente ver un trocito de vídeo no sé cuánto vería o lo que fuese y decir no este vídeo esto es una ida de olla de nuestro sistema y este vídeo cumple todas las normas es muy curioso ver también como todas las visitas vienen de españa no sé muy bien qué pasó por ahí esto se está procesando todavía pero podemos ver otra vez este puntito de aquí y ese puntito de allá que nos dice más o menos cuando hubo gente aquí repasando esto sigue recibiendo visitas por supuesto que se contabilizan aunque no se vean y desde luego pues que es una jodienda no sé voy a esperar este día un poco tranquilamente antes de subir nada nuevo por si acaso todavía están pasando cosas raras que no es mi intención que veáis los vídeos a una calidad no sé como en 2014 pero tampoco puedo hacer más como os digo es una cosa pues bueno depende de lo que youtube vea por ahora así que nada ya os digo puede ser algún tipo de error de la red neuronal o del bot que utilizan o algo así y sencillamente pues me ha tocado a mí le pegaron un paro al canal por lo menos podemos agradecer que han estado bastante atentos y que muy poquito tiempo ha estado de vuelta leí un montón de casos de gente que habían pasado cosas parecidas y no había conseguido recuperarlo nunca con lo cual bueno pues jodidos pero tenemos que sentirnos también agradecidos por otra parte en fin si la red neuronal o lo que sea que rige este tipo de cosas mejora a través de estos pequeños casos así un poco injusto pues no estará todo perdido así que nada gente lo siento mucho por lo de ayer muchísimas gracias por verlo nos veremos dentro de muy poquito y hasta pronto